¡La nota más pura! Hoy quiero hacer un llamado muy especial a todos los humanitos en cada rincón de Colombia. Estamos viviendo una crisis de agua y lo que tú puedas hacer en casa es de gran ayuda, pues la mayoría del consumo del agüita potable es residencial. Mi mami tierra te necesita más que nunca y yo le prometí a ella que la vas a ayudar a sobrevivir. Los embalses son depósitos de agua y sus niveles son los más bajos en los últimos 40 años. Las autoridades nacionales están tomando medidas para hacer racionamiento de agua y así ahorrar este recurso tan importante que, si no lo cuidamos, se nos puede acabar. Es una realidad, es mucho lo que puedes hacer en casa. Recuerda reusar agua lluvia para la limpieza y no tener grifos abiertos mientras no sea realmente necesario. La lavadora, la ducha y el sanitario consumen mucha agua. Úsalos a conciencia y así harás mucho por el planeta. Si estás en Bogotá, recuerda consultar en la página bogotá.gov.co el mapa de racionamiento de agua. No olvides seguirme en las redes para más noticias y tips ambientales. Me encuentras como arroba soy el frailejón. Nos vemos la próxima semana en La Nota Más Pura, con el apoyo de Piragna y Señal Colombia. ¡Que no nos invada la sombra de la indiferencia!